Buen día Gustavo, buenos días a la audiencia, informe policial, informe de la Policía Caminera con el subcomisario Gonzalo Chávez. Los operativos este fin de semana, muy buenos días subcomisario. ¿Qué tal? Buenos días para usted y para toda su audiencia. Bueno, durante el fin de semana en los operativos realizados por Policía Caminera se logró elaborar un total de cinco actas por alcoholemia positiva en lo que es rutas nacionales, provinciales y acá el casco céntrico de la ciudad. Siendo subconductora notificada de las infracciones y nombrándose en todos los casos choferes sustitutos. Asimismo, el día sábado se realizó un operativo de saturación en conjunto con unidades dependientes de la dirección de zona interior de San Espeña lográndose el secuestro de una motocicleta de la cual tenía adulteraciones en el número motor y de cuadro siendo el conductor puesto de posición de la justicia. El día de ayer también, operativos realizados en Bruta Nacional 16 a la altura de aquí, norma 372, donde tenemos un puesto de control fijo, se procedió a demorar el paso un vehículo en el cual circulaba un masculino mayor de edad quien transportaba en el vehículo, dentro del habitáculo, una escopeta calibre 16 de la cual no pudo acreditar propiedad, por lo cual se lo trasladó a comisaría y se iniciaron actuaciones judiciales por supuesta infracción al artículo 189bis del Código Penal Argentino. También el día de ayer, en horas de la noche, en inmediaciones de comisaría segunda de acá, de esta ciudad, se logró la detención de un masculino mayor de edad, el cual estaba participando de un desorden, siendo conducido a esta comisaría y, en tanto, la otra parte realizó el escrito por el hecho. Eso es lo que tuvimos durante el fin de semana acá en San Espeña. En cuanto a la cuestión de autos mellizos, ¿cómo están trabajando, teniendo en cuenta que hay varios casos, patentes similares acá en San Espeña? Bueno, acá, cuando se detecta, obviamente, los operadores viales proceden, primero, a la inspección física con personal de la división verificación vehicular, vamos a ver acá. Ahora, se ocupan los verificadores de controlar todo, sea la numeración de motor, de chasis y, obviamente, los dominios. Y hay que realizar las consultas con el Registro Nacional por el tema de los dominios. Y, obviamente, dependiendo de la unidad que se secuestra, o el que pide el secuestro, se avisa a la justicia local acá. En cuanto a lo que son controles de policía caminera, ¿siempre es bueno volver a recordar e identificación de ustedes para aquellas personas que transitan la ruta chaqueña? Exactamente. Nosotros siempre, con respecto a lo que es vehículo y los controles, bueno, las documentaciones de siempre y lo que es el tema este de los vehículos, que por ahí la gente todavía no toma conciencia que a la hora de comprar un vehículo tiene que realizar la verificación en primera instancia. Justamente para no llevarse la sorpresa después de que algún tipo de numeración esté adulterada, que es lo que pasa comúnmente. Vienen acá a verificar luego de dos o tres meses de haber comprado el vehículo, haber hecho la operación, y se encuentran con que tenía algún tipo de adulteración. Y pierden, obviamente, el dinero que tanto les costó para poder comprar el vehículo. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, está allí en forma de policía caminera, blindado por el subcomisario Gonzalo Chávez al respecto de los operativos de fin de semana, y los distintos controles que se realizaron en ruta también. Bueno, gracias, Jorgelina. Muchas gracias a ustedes. Gracias.